Yo la verdad agradezco a la gente que está valorando mi trabajo, yo lo estoy haciendo de a pocos, creo que cada partido es una oportunidad para madurar y esperemos que todo esté saliendo bien. La cosa no es como yo empiece, creo que empecé muy bien, sino creo que es como termine, quiero terminar la copa bien y después ya poder analizar cómo ha sido mi rendimiento. La verdad no pensé que el impacto iba a ser fuerte, yo solamente puedo agradecer. Yo sigo enfocado en narrar fútbol, estoy hecho para narrar fútbol y lo que leo en las redes sociales me motiva a mí a seguir trabajando mucho más, a confiar más en mi capacidad y en lo que hago. Muchos dicen si yo era argentino, si era colombiano, si era uruguayo, si era español. Y lo que pasa es que si bien, es cierto, yo tengo grandes referentes en la radio y televisión peruana como narrados de fútbol, el caso de Daniel Peredo, que en paz descanse, Freddy Cora, el caso de Jaime Guerrero, el caso de Peter Arebre, el caso de Gino Bonatti. También yo me formé mucho viendo de fútbol internacional. Yo tenía 10 años, iba a la Plaza Mayor y veía en pantallas gigantes lo que se transmitía. Y ahí estaba Mariano Clos, el Pollo Guignolo y estaba Jaime, que haces narrar los partidos. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿cómo un narrador puede acaparar tanta expectativa de tanta gente? ¿Cómo manejan las emociones? Entonces yo me enamoré de ese momento de la narración. También me entraba en la locura, a veces me miraba en el espejo, hablaba. Cuando decidí narrar fútbol, porque lógicamente empecé a narrar fútbol a partir del año 2011, cuando tenía más o menos 19 años, empecé a trabajar más en eso. Empezaba a narrar solo en casa, a veces caminar en la calle y narrar, a veces narrar lo que pasaba en los carros. O sea, me volví un loco, el carro está avanzando y se iba a cruzar ahora para el semáforo. Entonces, hacía esas cosas, ¿no? ¿En tu mente o lo hablabas? No, lo hablaba, lo murmuraba. Me encantaba el PlayStation, me encantaba un tiempo, le dediqué mucho tiempo también. Y a veces en los partidos yo los narraba también. En modo uno, pues yo narraba porque estaba solo, me iban a entretenerme, ¿no? Entonces, digamos, siempre con la narración estuve practicándolo. Y yo creo que, gracias a Dios, a lo largo de los años he podido, digamos, agarrar experiencia en ese sentido. Y ya en los partidos que nosotros teníamos en la pichanga del colegio, ya había empezado a narrar. Y a veces imitaba a Mariano Clos. Mis compañeros se mataban de risa, era todo un tema. El 2014, en agosto, cuando vine aquí a Lima, yo no vine con alguna propuesta importante. Yo estaba estudiando el sexto ciclo de la universidad allá. Y le dije a mi mamá un día, porque yo ya había sentido que había llegado un tope ahí. Y quería muchas cosas más aprender. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Voy a irme a Lima, tengo una propuesta de tal medio. Y era mentira, porque si le decía que iba a buscar fortuna, no me iba a dejar ir. Alan Díez, la verdad, es muy especial para mí. Porque yo había tocado tantas puertas y ninguna se había abierto. Entonces, si ya Alan Díez no me aceptaba, yo me iba a regresar. Y le dije a Alan, ¿sabes qué? Vengo de Cusco, superéste deportivo, se hace tantas cosas que comienzo una oportunidad. Ahorita no puedo, pero ven el viernes. Entonces, fui el viernes, el viernes me atendió, me llevó a la oficina, me dijo, ¿qué sé hacer? Sé narrar fútbol, sé sos reportero, sé comentar fútbol, sé conducir TV, sé conducir radio. Mándame a la guerra con un tenedor y te la gano. Y Alan me dijo, ya está, vas a comenzar haciendo, conduciendo, ¿no? La TV, lógicamente, es un poco más conciso de publicidad, un poco más sencilla. Pero creo que la radio me ha costado más, pero me ha ayudado a que las cosas sean más sencillas ahora como me ve en América, ¿no? Me encantaría algún día narrar selección, me encantaría un día viajar al extranjero con la selección. Quisiera hacer mi carrera en extranjero también. Son mis sueños, los sueños los he construido paso a paso, haciendo las cosas bien. Yo creo que ahorita estoy en un proceso de madurar mi trabajo. No estoy todavía completo, no he llegado al tope. Recién comienzo y espero seguir avanzando y madurando. Estamos en los últimos minutos, aquí viene Perú, buscando el empate, Escueva, la pasa para Guerrero. Ganó la línea, sale Lompe, Guerrero, hasta la última, le pegó al arco, goooooool, peruano. Gol de mi raza, gol de mi tierra, gol de mi gente, gol peruano. Llegó el empate a poco del final, lo empata Guerrero. Acabó el problema, Guerrero llegó, llegó para empatarlo. Y esto solamente es nuestro gol para seguir en la Copa América. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!